¿Qué es el problema que ha aparecido en la República Argentina? Un problema que ha aparecido en la República Argentina, lo tenemos al médico veterinario Roberto Martínez, para preguntarle un poquito lo que es la encéfalo-migletis equina, que es realmente un problema en la Argentina, arrancó en parte de la Mesopotamia, en el norte santafesino, y bueno, creo que hay precaución ahora, y ahora vamos a hablar porque, Roberto, buen día, un gusto tenerte. Buenos días, Nelson. Buenos días. Sí, es un problema que se ha desatado en estos últimos meses, ¿no es cierto?, que ha comenzado a la altura de Corrientes, Mercedes, por ahí, y del otro lado, San Cristóbal, Santa Fe, Reconquista, y bueno, no es ni tan grave, pero tampoco es tan leve como se dice. Digo no es tan grave porque hubo algunos comunicados y algunas cosas que estuvieron dándose en el día de ayer, antes de ayer, referido a que teníamos casos en perros, vacas, no, no, todavía se mantiene en lo que es equinos y la posible transmisión a humanos, ¿no es cierto? Roberto, esto, perdón, esto ya lo tuvimos en 1988 y esta enfermedad fue controlada. Sí, 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 es una enfermedad controlada y hay vacunas, y acá tenemos dos o tres cuestiones para dirimir. Por un lado, tenemos que decir que es una enfermedad virósica que ataca a los equinos, no importa el sexo, no importa la edad. Este, el reservorio natural son las aves, entonces los mosquitos, dos o tres especies, culex, aedes, todos estos, son los que pueden transmitir, este, pican las aves, luego al caballo y ahí tenemos, este, la enfermedad desatada. Siempre y cuando esos animales, los reservorios, estén infectados, ¿no es cierto? Que en estos tiempos, justamente, es muy normal que haya muchos mosquitos. ¿Cuál es el síntoma del caballo, del equino? El síntoma en el equino es un síntoma nervioso, obviamente, dificultades para trasladarse, girar, dificultades para tragar, en fin, esos son todos síntomas nerviosos y... ¿Y enseguida lo nota el dueño? Bueno, justamente, justamente, a veces es lo que se recomienda en estos días, estar muy atento a las conductas de sus animales, ¿verdad? Este, y bueno... ¿Y ese periodo de incubación cuánto dura? Ese periodo de incubación está entre los cinco, entre que es conectado, no es cierto, puede aparecer, a los cinco o a los quince días, o hasta los catorce días, no es cierto. Sí, aproximadamente quince días. Este, hoy en día, y esto se ha transformado ya un poco más serio, este, ya hay un caso confirmado también en la provincia de Buenos Aires, este, fresquito de anoche, este, diagnóstico de laboratorio central, ¿no es cierto? Sí, sí, información oficial. Información oficial del Senasa, en Chacabuco, un animal muerto, se envió este líquido cefalorraquidio, se envió este encéfalo, y ha dado, y vaso, que es lo que se envía, y ha dado positivo a la encéfalo mielitis equina. Por lo tanto, por ahora estaban prohibidos los movimientos, aún de animales vacunados, en Santa Fe y Corriente. Es muy probable que lo que era hasta ahora, un consejo acá, de no provocar concentraciones de animales y todas esas cosas, se vaya a llevar a la prohibición. ¿Cuál es el riesgo para los humanos de esta enfermedad? ¿Cómo los afecta? Eh, los riesgos para los humanos, o sea, este, yo preferiría por ahí que lo consultes con un médico, no quiero entrar en ese terreno, de cualquier manera te puedo decir, dentro de las cosas que están como, como es una zoonosis, ¿verdad? Este, son síntomas también nerviosos, a veces confundidos con... Descomposturas. Con temas, este, digestivos, pero, este, fuertes dolores de cabeza, musculares, en fin, es todo lo que más o menos es de manual, ¿no es cierto?, para otras enfermedades. Este, y bueno, y acá sí algunas recomendaciones. Es una enfermedad que es de control a través de vacunas, como las viróxicas son, este, de control a través de vacunas, ¿verdad? Y que rinde y rinde bien. Es una vacuna anual que se coloca en los equinos a partir de los tres meses, todos los años. Es obligatoria para hacer los traslados cuando tienen que ir a las oficinas de SENASA para hacer traslado de animales. El animal este tendría que tener la vacuna sin vencimiento de un año. Certificación de que está vacunado. Certificación de que está vacunado. Y es un alfavirus dentro de la categoría de los virus, ¿no es cierto?, esto que en el COVID te acordás que era coronavirus, en los perros por ahí, el parovirus, esto es un alfavirus, otra, otra, y con un par de cepas que hay de su tipo, de este, oeste, Venezuela. Sí, sí. No quise entrar en eso. No, no, bueno, esto es una enfermedad con alta mortalidad. Letalidad sería más el caso que estaría involucrando que a los animales enfermos la mortalidad es del 70%. Lo oeste se dice que es un poco menos, pero la importancia es importante. Sí, para tener un respeto a la enfermedad. Es de mucho respeto. Y por lo tanto, hay que tomar todas las medidas precautorias en este momento, como es tratar de aislar a los animales. Es, este, primero, aislar su, sub... El infectado. El afectado y sus animales, ¿no es cierto? Por eso la recomendación el otro día de lo que pasó en Germania, en el desfile de acá y en algunos otros desfiles que iban a concentrar y que sabiamente la gente dijo, bueno, paremos. Ya te digo, la vacuna está, en este momento no hay vacunas disponibles en el mercado. Muchas veces, probablemente, es porque a veces se consume poca la vacuna, a pesar de que sea... Los animales no están, no son, este... A veces no hay obligatoriedad de vacunar a aquellos animales del campo donde no se mueven, son animales de trabajo y se tendrían que vacunar también. Porque tienen riesgo, porque los mosquitos están en cualquier parte. Justamente, tienen riesgo. Entonces, hoy la vacuna se está tratando de hacer, este, un... Extensiva, a lo mejor. Un apuro importante en los laboratorios para que la produzcan acá, para niveles de que hoy, como todas las cosas, después ocurrido un brote, salimos todos con el problema. Prevenirlo. Y también traer desde Brasil o de algún otro lado. El precio de la vacuna se está hablando de alrededor de 10, 15 dólares, posiblemente de dólares, billete, el valor de la vacuna. No es barata, obviamente, pero sí, acordémonos que también durante todo el tiempo tuvimos la oportunidad de vacunarlo. Yo no reto a nadie, ni digo a nadie, pero digamos que tenemos culpas concurrentes todos, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí. En estas cosas. Hoy, hoy esta criatura está huérfana porque la macana ha ocurrido. Exacto. Que hubiera, cuando salga bien, aparecemos padres por todos lados. Hoy tenemos este problema, que es del Senasa, que es del veterinario privado, que es del productor, que es del tropillero, que es de Monguión. Sí, sí, pero nadie es dueño en ese momento. Ahora tenemos el problema. Ahora tenemos el problema y a veces esto lo tenemos que prevenir. Y cuando hay vacuna para prevenirlo, tenemos que hacernos cargos. Creo que nos tenemos que hacer cargo un poco todos, ¿no es cierto? ¿Tuviste muchas consultas, Roberto, acá, lo que es el Distrito General de Henares? Sí, yo no quisiera decir los datos que no son oficiales, porque no se quiere tampoco alarmar, simplemente tomar conciencia y responsabilidad ante la actuación ante estos casos. Por lo tanto, controlar su animal, ver a su veterinario privado, y a partir de ahí él le indicará cuáles son. Hay tratamientos, hay tratamientos sintomáticos, como es altas dosis de betametasona, de exametasona, antibióticos, para que, bueno, no va a matar el virus, pero por lo menos cuando puede bajar las defensas y asociarse con bacterias y otras cosas, controlarlo también. Así que, bueno, esa es la manera. Acá ha habido un caso, se sospechaba, cercano, el animal está evolucionando bien, no sabemos exactamente si ha hecho sintomático, no te puedo decir a ciencia cierta, porque no hay diagnóstico oficial, si fue o no fue un encéfalo milítico. ¿Y la recuperación es tardía o es rápida, si está bien controlado? No, no, es complicada. Es complicada y muchísimas veces es pasible que queden secuelas, como cualquier enfermedad nerviosa, que se produce algún deterioro del cerebro, tengamos este tipo de problemas. Bueno, más que nada prevenir nuevamente, como dijiste Roberto, el que no lo hizo lo puede estar a tiempo, lo puede hacer, más allá que tenga un valor sideral la vacuna, pero es precaución para él también, para el dueño también. Para el dueño, para la familia, pero son las cosas que está... Y ahora que estamos con esto de la vacunación, la antirrábica, cuando yo insisto, y mientras que no pasan los casos... Está todo bien. Es un cuento de laboratorios, de veterinarios y de... Cuando empiezan los casos. Cuando empiezan los casos, ahí nos agarran los apuros, ahí nos tenemos los problemas. Entonces, cuando hay posibilidad de prevenir... Y hoy, 10, 15 dólares, ¿cuánto vale un caballo? Sí, no, 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 exacto. Es una vez al año. Si es tu animal... Es mi animal y ese es mi animal de servicio. Exacto. Porque si soy trompillero, si soy amante a carreras, o todo lo que esté relacionado con el deporte ecuestre, Sí, sí, sí. Están los equinos. Como el quito de trabajo también, o sea... Muchachos. Si te está poniendo la función, creo que mantener las precauciones y lo esencial. No puede estar el Estado atendiendo en todos los flancos. ¿Queremos un Estado que no nos ahogue tanto? Bueno, ahí tenemos algunas cosas. Las responsabilidades individuales. Están los veterinarios responsables, privados, que pueden asesorar. Así que consulten. Gracias, muy amable. A ustedes.